El subprocurador Guillermo Terán Pulido deslindó de toda responsabilidad en el caso de las muertes en el Colegio Refsamen, por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo. En conferencia de prensa este lunes, Terán Pulido señaló que la entonces jefa delegacional de Tlalpan no tiene ninguna responsabilidad en el caso del Colegio Refsamen, porque las construcciones que se realizaron ilegalmente al inmueble no tienen que ver con las atribuciones que tienen los titulares de las demarcaciones. Aseguró que las indagatorias nunca llevaron a vincular a la actual jefa de gobierno electa, por lo cual nunca se le llamó a declarar, ya que de lo contrario se hubieran vulnerado sus derechos humanos. Esta tarde, un juez de control calificó como legal la detención de un director responsable de obra, DRO, por el delito de homicidio, derivado del colapso del colegio ubicado en la colonia Nueva Oriental, Delegación Tlalpan. Fallecieron 19 menores de edad y 7 adultos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El subprocurador capitalino agregó que el impartidor de justicia determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa, en la Torre Médica anexa al reclusorio preventivo Barónil Sur. En la carpeta de investigación consta que, entre los años 2014 y 2015, el DRO reportó a la delegación Tlalpan el remozamiento de pisos y paredes en el inmueble, cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso. Con lo anterior, se solicitó la orden de aprehensión que fue cumplimentada este domingo por la Policía de Investigación en el Estado de Querétaro, para su posterior traslado al reclusorio preventivo Barónil Sur. Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 26 de julio cuando se reanude la audiencia de vinculación a proceso. En mayo pasado, Animal Político dio a conocer que Juan Mario Velarde Gámez, DRO del colegio Rehsamen, recurrió a un documento falso para buscar un amparo y evitar una acción penal en su contra, al ser uno de los acusados por la muerte de 26 personas. Con información de Notimex, más noticias en MSN presunto operador del Chapo se fugó de penal de Sinaloa por la puerta principal avión presidencial presenta falla antes de vuelo del presidente las imágenes más conmovedoras del terremoto en México del 19-S. ¡Gracias! ¡Gracias!